Vamos, vamos, vamos Para DJ Aichu Espectacular, amigo Eso A bailar, a bailar Arriba y a más Último chavotecito ¡Che! ¡Vamos! Y para la gente de Jujuy también Que pronto estaremos por allá también ¡Vamos para Jujuy! ¡Gracias! ¡Juipa! ¡A eso! ¡Juipu y Che! Producción Arrama Zapatraíto, zapatraíto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no se quede parejita sin bailar! ¡Arrama y bueno más! ¡Cacho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 enganchadito la voz Y seguimos ahí Comenzamos presentando a todos de nuevo A una última junta presente Vamos, vamos, vamos Al contra el amor En esa noche cuando yo he pensado en ti Abrí los ojos solamente para ver En torno a ti gira, vengo, como si va a ver Gira cuando gira del espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se olvidan Las penas y alegrías de más gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Que en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al ver que hace El mundo Que no ha parado ni un momento La noche muere y llegue el día Llega y llegue el día Donde la noche muere y llegue el día Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Arriba, pa' eso viejo ¡Arriba! 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 Gira el mundo, gira del espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se olvidan Con las penas y alegría de más gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Yo te pierdo y no soy nada al verte así En el mundo, no has parado ni un momento La noche muere y ese día, y ese día era ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a chavales y arros! ¡Y donde iremos a parar amigos pinches! ¡Amigos pinches carros! ¡Vamos! 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 ¡El saludito hoy para los amigos eh! ¡Para los colegas límites! ¡Para los amigo Patricio! ¡Para los amigo abilities que están por el tras! ¡Vamos! 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 ¡Que dice ahí vos eh! ¡Arriba, riba, riba! y seguido y seguido y seguido y la vida y la vida y el grito campeonato grito campeonato Si me matas no me juero, te lo dejaré, una carta dirigida a ti Pa' que sepas conquistado en mi alma, nunca más debiste dudar de mí Si por algo me llevaran, pues te estaré adorando desde mi visión Y en mi senda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Y cantamos, a ver Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da, tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da, tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo Si me matas no me la da, tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo Si me matas no me juero, te lo dejaré, una carta dirigida a ti Pa' que sepas conquistar en mi alma, nunca más debiste dudar de mí Si por algo me llevaran, pues te estaré adorando desde mi visión Y en mi senda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú